Así que estamos, es impresionante como estamos en la tarde de Búsqueda y yo Otra de las grandes artistas que está aquí con nosotros Ya viene a cantar, esta noche va a estar en San Miguel y en Cacatí Vamos a estar con toda su banda, así que a prepararse ¡Bienvenida Cintia Chanel! ¡Bienvenida Cintia Chanel! Sé que volverás el día en que se te haga brisa sin almohadas para llorar Pero si te has decidido y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar, porque sin ti ¡Alto! Yo ya te da igual si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se haré aquí, si te vas, si te vas, ya no tienes que venir conmigo Si te vas, si te vas y me cambias Por esta bruja, pedazo de cuero, no vuelvas nunca más Quizá no estaré aquí Quizá no estaré aquí Saludito para el bosque, para mi mami, que ha sido que se no es Y para Alexis De Barranquero, para Juan Cabrera, para Juan Cabrera ¡Bienvenida Cintia Chanel! 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 Es muy tarde, ya lo sé, perdóname Pero es urgente que te diga que te amo Y que se arca mucho el sol, el amanecer Para poder estar ahora a tu lado Te extraño que dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No quiero ser la luna si no estás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú eres mi única verdad Toda mi felicidad La parte del amor Tú, el espejo de mi piel El que me calma la fe La mitad del corazón Y es tú, la que me hace suspirar Y tenía que saber el Señor Para eso no me ve Hasta mañana Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto espera Ya no quiere volver a latir Quédeme así como te quiero yo A todas horas sin reservas hasta tardar Dime que no para morir de una vez No se muere la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma Se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma Palabras del alma Se despiertan para ti No podemos hacer un adiós Por eso pido Por eso pido Quédeme así como te quiero yo A tiempo que no para morir de una vez A tiempo entero y con tarjeta marcada Palabras del alma Palabras del alma Palabras del alma Se despiertan para ti Impresionante Cintia, Janel Muchísimas gracias por estar con nosotros Tanda y ya volvemos Palabras del alma